A la atención del sector nacional y él vino y se hizo cargo de la negociación que duró aproximadamente 7 horas y media y que a propósito de sus importantes resultados logró este acuerdo. Una de las cosas que siempre nos exhibían los señores taxistas era que nosotros no creemos en los acuerdos porque no salen un peor, o sea, algo que me sorprende, muéstrame. Claro, eran acuerdos con las administraciones pasadas donde más de un 50% de los puntos ni siquiera eran un mínimo. Entonces, se aprobaron estos acuerdos donde me permito leer rápidamente cuáles son unos puntos en los cuales se llevó ya a poner el funcionamiento del concepto. Primero, aumento de operativos permanentes a la entrada y a la salida de la ciudad de Coja, así como la requisa de pasajeros y conductores. Ya el mayor Valbuena nos comentará cómo va eso, pero debemos reconocer que ha existido un aumento de los controles operativos en las entradas. Operativos móviles en la ciudad y pedir antecedentes a las personas. Se han hecho más o menos más de 700 solicitudes de antecedentes acompañados de estos operativos móviles. Mantenimiento de la red de apoyo para comunicarse con la policía de reactivar a estos efectivos reglamentos. Ya existieron tres reuniones con los taxistas para revisar la puesta de funcionamiento de esta red de apoyo. Creo que esto ya está absolutamente avanzado, ya nos comentará el mayor los avances al respecto. Reactivar el convenio con la dirección de tránsito y transporte para la provincia municipal. Se hizo una reunión de representantes jurídicos, tanto de tránsito, como de gobierno, como de la policía, para desentrabar un poco el tema del convenio, en el cual tenía algunos problemas de liquidación, que por lo cual estaba la presa en Bogotá, pero ya se han superado. Realizar reuniones semanales en el comando del departamento los lunes a las 18 horas. Ya las hemos venido realizando. Que no existan represalias con las personas, vehículos y empresas que participaran en la manifestación pacífica del día de hoy, 31 de mayo de 2012, siempre y cuando no se hayan conciliado hechos delictivos. Y aquí sí es importante, honorables concejales, le ha manifiesto que no se puede entender como represalia la investigación judicial de algunos hechos que hayan confesado. Por supuesto, la manifestación, por supuesto el disenso, el debate, es bienvenido en una democracia, pero por supuesto no lo es, que sea a través de tachuelas para pichar los carros, de agresión a los ciudadanos, de bloqueo hasta a automotores de vital movilidad como las ambulancias. Lo que fue producto de presunta configuración de conductas culibles es en este momento objeto de investigación por parte de la fiscalía. Y no puede ser entendido entonces como una falta de honra al punto número 6 del compromiso. Reactivamos incentivos para que les denuncien, eso lo pudiéramos lograr además de manera cuatumada con el proyecto de acuerdo que pone en funcionamiento el FONCET, que como ya dice referencia a los secretarios concejales, uno de sus puntos es para fortalecer el sistema de recompensas ciudadanas. Reestablecer la línea y la línea única emergencia 1-2-3, esto se va a hacer en desarrollo del convenio con el Ministerio de Conforme. Reestablecimiento de los puestos de control en los CAES y las vías nacionales, los que estamos realizando, los taxistas y demás que los portuarios se comprometen a no cumplir a las vías de hechos, teniendo en cuenta que se dispondrán de dos líneas exclusivas para la atención de los vías. Claro, como todavía no está puesto en verdadero funcionamiento la línea 1-2-3, se requiere que existan nuevos apoyos que sean insógenos a la hora de otros países, por eso se está atendiendo de manera directa en los dos celulares que aquí se dejó. Y antes de darle paso al mayor Valbuena, quien decantará algunas de las importantes inquietudes que tiene esta corporación, a título simplemente, simplemente de arrenda de gestión, quise que en las dos últimas páginas del informe, y permítamelo con su venia a honorables consejales, dejar, no me puede preguntar, pero quisiera dejar allí bosquejado que hemos podido adelantar en 44 días de labores, hablo personalmente desde que nos hicimos cargo de la cartera. En cuanto a espacio público, ya estamos adelantando la primera fase de estudio de caracterización del trabajador ambulante. Como lo habíamos puesto en su oportunidad, dependiendo de su estudio vamos a tomar acciones como la desabilitación, la reubicación o la cotación. 31 operativos de espacio público. 3 propuestas económicas de arrendamiento para la reubicación. 5 resoluciones de multa con el razón de espacio público. 4 trámites de compañeros ambientales. 7 desabilitaciones por ejercicio de la delincuencia a través del trabajo normal ambulante. 10 desabilitaciones ambulantes del trabajo ambulante por año. 8 resoluciones de cierre definitivo, establecimientos de desprendimiento de victorio y consumo de sitio y al despacho existen 11 resoluciones más para ser estudiadas en el curso. 38 respuestas a derechos de petición que tienen que ver con espacio público. 4 respuestas en acciones de tutela de las cuales el 100% de las acciones de tutela han sido ganadas por el municipio desde que tenemos la oportunidad de reventar la cartera. Un proyecto de acuerdo municipal en relación con espacio público en cual va a estar dentro del paquete que se les va a poner a su honorable consideración, respetarles considerables, sobre distancia mínima en relación a lugares exteriores del coro. Un proyecto de decreto municipal en relación a espacio público que tiene que ver con el tema del fútbol. 3 acuerdos de espacio público con población de trabajo ambulante. 15 permisos de proyección positiva de uso de espacio público. 43 negativas de uso de espacio público. Es importante recordar que esta administración, como debe ser, reemplaza la costumbre por el principio de legalidad. Y las negativas todas han sido sustentadas en los soportes normativos a cubo lugar. En materia de seguridad, dos operativos sobre víctimas clandestinos. 25 operativos de violencia entre la familia. 5 operativos de consumo de sustancias alucinómeras. Realización de dos consejos de seguridad, uno ordinario y otro extraordinario. Dos consejos con CED. Protección de un proyecto de decreto municipal en relación a el tema del protobajo. Protección de proyectos de acuerdo municipal en relación a el espacio público, el de CONCEP. Atención de contravenciones policivas. 57 atenciones a usuarios. 17 actos administrativos de resolución de recursos policivos. 29 respuestas a reacciones de peticiones en temas relacionados con seguridad. Dos acuerdos con un PTC y transportadores en materia de seguridad. 12 acompañamientos de operativos policiales y 31 acompañamientos en operativos de seguimiento. Respecto a las cifras que se reportan, entonces, en comparación con la administración de este año, antes de poder asumir la cartera, encontramos que se ha implementado una actividad administrativa en 135.5 puntos porcentuales en espacio público, 122 por ciento de aumento en tema de seguridad y 473 por ciento en aumento de gestión administrativa en instituciones de oficina. No es cierto, no es cierto que quienes hablan, rogables concejales, sea una especie de tirazo administrativo. No es cierto que estemos acorralando a los funcionarios, que les estemos dando un maltrato. Sí es cierto, rogables concejales, que el señor alcalde de la ciudadanía y, por supuesto, este rogable camino, deposita una enorme confianza en quienes hablan y va siempre a demandar el 200 por ciento de cada uno de los miembros del equipo, el mayor de los compromisos. Es absolutamente deleznable que usted lleve más de 12 años fallando con una misma munita a la cual ni siquiera le haya coenzado. Es absolutamente deleznable que usted tenga como actividad positiva simplemente actos de impulsión a través de medios, autos que no se consideran ni siquiera a título interrupctorio. Es absolutamente deleznable que usted no cumpla con alguna de sus funciones. Hay un excelente equipo que tenemos en gobierno, pero hay un cambio de metodología y de comportamiento respecto de algunos de los funcionarios que tienen que ponerse la camiseta con la ciudad, que tienen que ponerse la camiseta con este plan de desarrollo, que tenemos importantísimos retos y ustedes lo han puesto de presente. Y creo que no es para mí, donables concejales, que nos hayan citado acá de primero. Creo que ustedes comparten que el tema de seguridad es uno de los temas más sensibles que tiene la ciudad. Por eso uno debe acompañarse de las personas que estén dando ese 100%. Estamos en permanente monitoreo. Personalmente, no se lo delego a nadie. Estoy haciendo el estudio de cargas y tiempos de trabajo. Porque necesito que cada uno de los funcionarios coayúe este proceso. Porque necesito que comencemos nosotros a mostrar gestión. No podemos seguir permitiendo que se diga, y peor aún, con alguna grave certeza, que existen buenas secretarías en esta administración, regulares, malas y gobierno. Vamos a cambiar esa percepción. Y si de alguna manera no se ha querido tomar cartas en el asunto desde el punto de vista administrativo, no se ha querido hacer un llamado evidente y firme a que tenemos que comprometernos con nuestro trabajo, a que muchos de nuestros temas son de 24 horas. No me da mentira que está el ingeniero Javier, que nos hemos tenido 2 de la mañana, 4 de la mañana. Tenemos que estar en operativos, tenemos que estar dando respuesta a partir de algunas cosas. Nosotros no llegamos a las 10 y media o a las 11 a que nos cuenten terceras personas qué es lo que está pasando. Llegamos a las 2 de la mañana o a las 4, si es el caso. Entonces, si exigir cumplimiento, si exigir compromiso, si están dando resultados, eso es el un tirano, o lograr a las sociales que declaramos, no es el un tirano. Muchas gracias.